y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que al menos a Dios esté con todos ustedes. Oramos en nuestra Eucaristía por toda nuestra comunidad parrujial, por cada uno de los grupos de la parrujia, por todas las familias, por cada uno de los sectores, familias que se vinculan presencial y virtual a nuestra parrujia, por todo el personal profesional de la salud. Damos gracias a Dios por el don de la vida de Don Caido Álvarez Villar, Andrés Camilo Rojas Pá, que está cumpliendo diecinueve años y Alfredo Acevedo. Por el don de la vida de nuestros hermanos digamos todos, gracias Señor. Gracias Señor. En acción de gracias a Nuestra Señora de Lourdes por la salud de Doris Montoya Obrera. Mucha salud para Doris. A Nuestra Señora de Lourdes por la salud de Bartó Ridel Soledad Subespú. En acción de gracias a Dios por la salud de la familia López Bandera. Por la salud y total recuperación de Aurelio Fernández. Y damos gracias a Dios a los dones y a la cárcel de la mano que son unos amigos que están acá en San Marcos de Bogotá que están hoy cumpliendo 56 años de vida matrimonial el Señor José Jesús Hernández Sierra y Lucila Cárdenas Hernández. ¿Dónde están? Aquí están. Hacen la mano. Hacen la mano. Miren. Un fuerte aplauso para ellos. Sin agradecer el alma. Feliz amado Marcos de Bogotá. Y bendiciones para toda la familia. Ahora los invito para que nos coloquemos la mano en el corazón. Es el momento de orar por este día. Salud para todos los enfermos. Escuchen, ¿verdad? Tenemos dos personas mayores. Todos los enfermos. Y así decimos que era una ciudad valerra. Era un 8 o 10 páginas. Son 9 y fue un mucho y fue un mucho. Por lo cual, todos en San Marcos cuando estábamos todos en casa en la cuarentena.